Aquí ya está afuera Hay que darle una buena limpiada Para que Para que el otro entre bien Porque entra presión Se pone un poquito difícil Aquí ya tenemos los Los nuevos Un tip bien importante Siempre la parte café Va a ir hacia abajo Hacia adentro del carro O sea Esta parte negra tiene que estar hacia afuera Hacia donde está la llanta Porque de otra manera Van a tener problemas con el ABS Aquí está el sensor Los magnets Los imanes Que activan el sensor Porque si lo ponen de esta manera Mecánicamente Les va a funcionar muy bien Pero van a tener la luz del ABS O sea que si ya lo hicieron Y les empezó a salir la luz del ABS Es porque el bearing lo pusieron al revés El valero lo pusieron al revés Este tiene que ir hacia afuera lo negro Siempre Como ven Aquí está uno Puesto todavía Si ven Ahí se pueden ver un poco Las rayitas De De los imanes Que activan el sensor El sensor va ahí en este hoyo Que está aquí Aquí Por eso es que la parte café Se tiene que poner Hacia adentro del carro De otra manera No les va a funcionar Espero que este video Les haya servido de algo Y a ver si puedo subir más videos A veces no quiero grabar Porque Quita un poco de tiempo Y ya saben que aquí El tiempo es Oro